¡Hola a todos! Bienvenidos a su programa de televisión favorito en vivo y en escena conmigo Lucio Fernández. Esta noche le tenemos preparado un show maravilloso porque tenemos aquí el único dramaturgo, director, productor, Iván Acosta. Y él no va a estar hablando, Iván nos va a estar hablando de su obra que viene, que estrena en Nueva York ahora en septiembre, Cuba.x, que todo el mundo está hablando de esta obra, Cuba.x, una cosa fenomenal. Y no hay que ser cubano para disfrutar de esta obra. Así que tienen que ver esta entrevista. That's why he's going to be talking about his new play opening up in New York City in September 2012, Cuba.x. And you don't have to be Cuban to dig this play. He's going to be talking about that. He's going to be talking about his films. He's going to be talking about a lot of things and talking to me, the one, the only, an exclusive interview with Mr. Iván Acosta. Sí, una entrevista exclusiva conmigo, Lucio Fernández, the Cuban Kid. Check me out, thecubankid.com. I'm hot, baby. I am so hot. Look at how I'm burning up. See, I'm burning up. I'm all tan and stuff. That's because I've been performing all over the world doing shows. No, not outside. Indoors, sold out theaters all over South America. The people clapping. The people screaming. The Cuban Kid is here. What? I'm not plugging my own thing. I am just telling my viewers how I was in South America doing a tour of my show, The Cuban Kid. And I took dancers with me. And they were wearing feathers. And I was singing. And they loved me. I sang Broadway. I sang Latin. I did everything. The Germans. The Canadians. The Swiss. The Italians. The Spaniards. They all loved me. The Cuban Kid. Sí, fui por todo Suramérica haciendo conciertos. Por eso estoy quemado. Y la gente me querían. Me aplaudían. Me abrazaban. Querían más de muchachos cubanos. Anyway. What? Yeah, I went off the deep end. Let's get going with the show. Ladies and gentlemen, we have right here on Live and Safe, Iván Acosta. Vamos a chequear la entrevista con Iván Acosta. No se la pueden perder. Chequeen esto. Después regresen conmigo. ¡Gracias! 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 ¿De dónde nació usted? ¿De dónde está radicando? Un poquito de su comienzo. Yo nací en Santiago de Cuba, en la capital de la provincia de Oriente. Llevo en Nueva York ya casi toda mi vida. Llevo en Nueva York 50 años aquí, en Manhattan, viviendo en esta misma zona, en Hell's Kitchen, la cocina del infierno, que ha sido declarada como Patrimonio Nacional de Estados Unidos. Y estamos aquí a dos cuadras, tres cuadras de Times Square. Y aquí he vivido toda mi vida en Nueva York. Llegué a Estados Unidos, entré a las Fuerzas Armadas, en la División 101, 101st Airborne Division. Ahí me hice paracaidista, luego que salí del ejército, fui a NYU a estudiar cine, un poco de teatro. Y así empecé a trabajar. También he trabajado de social worker. Trabajé en Harlem como ocho o nueve años como trabajador social. Y escribiendo teatro, dirigiendo teatro, produciendo teatro y cine. Y también he trabajado por 22 años en el mundo de la publicidad, haciendo comerciales de televisión, de radio, de prensa, ahora de internet. Y más o menos así se ha desarrollado mi vida profesional de escritor, de cineasta, de dramaturgo. Bueno, vamos a empezar por un sujeto que yo creo que muchas de las personas que están viendo el programa de televisión conocen. Es que usted tuvo gran éxito con una obra teatral que después se hizo una filme. Cuéntenos de esa obra que estoy hablando. Me imagino que habla del súper, ¿no? Bueno, el súper fue una obra de teatro que yo escribí, dirigí, hace ya 30 años. Se estrenó aquí, cerca de aquí donde yo vivo, en la calle 51 y 11 en avenida. Ahí la estrenamos. Y esas cosas que pasan, que son inesperadas, tuvimos mucha suerte, mucho éxito. Se convirtió en cine, la llevaron al cine, Orlando Jiménez Leal y León Rodríguez Hichazo. La producción cinematográfica viajó el mundo entero. Estuvimos como en más de 20 festivales de cine. Y en casi todo ganamos algo en esos festivales. Y aún hoy en día todavía la obra de teatro la siguen poniendo. Se sigue estudiando como en 15 universidades. Hoy en día los departamentos de lengua románica, de estudios latinoamericanos, de teatro, de literatura, la están estudiando. Y por primera vez, por primera vez, después de 30 años, salió publicada en una edición especial en Cuba. Nunca pensamos que eso iba a pasar. Y salió publicada en Cuba. Y bueno, lo demás es historia. La obra sigue haciendo ruido por ahí, como te decía. Cuando uno escribe algo, uno no está pensando, ah, de aquí a 30 años yo voy a seguir hablando de este proyecto, ¿no? Pero tuvimos mucha suerte con el súper. Y sigue por ahí haciendo un poco de ruido. Y después el súper también ha tenido varios éxitos, por ejemplo, con una película que recién fue un documental sobre Cándido Camero, Manos de Fuego. Cuéntanos un poquito de esa obra. Bueno, Cándido Camero es una leyenda. Es un señor que ahora tiene 91 años. Él fue quien introdujo las tres tumbadoras, con el sonido afrocubano, al jazz americano. Este, de hecho, Tony Bennett dice en el documental, Cándido Camero llegó a Nueva York con sus tres tumbadoras en el 1946. Y después de ahí, el jazz cambió para siempre. Eso lo dijo Tony Bennett. Y entonces me lancé a hacer la vida de él. Encontré que era una persona muy, muy interesante por su trayectoria como artista y como ser humano. Un individuo fuera de serie. Lo convencí para que él me dejara hacer el documental sobre su vida. Y trabajamos como por cinco, seis meses, siete meses, filmando aquí en Miami, en diferentes conciertos. Y entonces el documental quedó muy bueno y se estrenó en el Lincoln Center. Bueno, se ha presentado ya. Ahora está en Tokio, en Japón. Se está presentando en Japón en este momento. Lo van a presentar en Israel también. Y además de ese documental, hicimos también Cómo se forma una rumba. How to create a rumba, que es un documental sobre los orígenes y las raíces de los ritmos más populares de la música cubana. Dicho por los músicos. Ellos son los que van narrando cómo surgió el cha-cha-cha, cómo surgió la rumba, cómo surgió el mambo de Pérez Prado, cómo surgió la pachanga y así. Y se va amarrando a través de conversaciones coloquiales la historia de estos ritmos populares, que son muchos. Cuba tiene más de 50 ritmos musicales populares. Además de eso, tiene muchos más que no son tan populares. Y de eso se trata cómo se forma una rumba también. Eso es más o menos lo que hemos hecho en la tarea de documentales. Bueno, lo que Iván estaba diciendo es que, bueno, él fue nacido en Cuba, y él emigró a los Estados Unidos, vivía en Nueva York más de su vida, en Hell's Kitchen, en Manhattan. Su trayectoria como un artista es muy larga. Él se convirtió muy popular con un play que fue llamado El Super, El Super, que tomó en Nueva York City y luego fue convertido en un movie, participó en 50 festivales mundiales y ganó muchos, muchos, muchos awards. He, among other plays and other films, he did a film featuring legendary percussionist Candido Camero, which was the person who introduced the three tumbadoras, the three congas, to jazz music, and he became a legend in that. And then they also did another documentary based on Cuban music, folk music, and the 50 or so different styles of popular Cuban music that there is coming out of Cuba. So, very well-known director, Arthur, here. También, and I would go back and talk to him a little bit more about his other feature films. También hizo una película titulada Amigos. Sí, Amigos, that's a feature film. That was a big production that was filmed in Miami, New York, Union City, New Jersey, here in Times Square in the South Bronx. We had a cast of about 15 people, and we used about 500 extras. And it was a big movie. And also, we were lucky with Amigos also. It was, we won the Huelva Film Festival, Chicago Film Festival, Los Angeles Film Festival, San Antonio Film Festival. He has been in Cartagena, Colombia, in Montreal, Canada, well, and many others. And Amigos is also still being shown. It's funny because they just recently, about three weeks ago, they showed in Israel, in Tel Aviv, Amigos, were shown in a showcase for nine, for seven nights in Tel Aviv, Israel. And it's about a Marielito. It's about a Cuban that comes from Cuba through the Mariel boat lift back in 1980 when Jimmy Carter opened. And he said, okay, whoever wants to come. And about 130,000 Cubans came by boat to the United States. And that's what Amigos is about. And we've had a lot of luck with that movie. And apart from the movies, aside from the films, you're also a producer of jazz concerts or Cuban music. Talk a little bit about the concerts that you've produced here in New York, in the city of New York. Okay, we started in Union City back in 1989 with the first Latin Jazz USA concert with Dave Valentin. We had Charanga 76. We had Daniel Ponce. And then we went to Carnegie Hall. And they were celebrating the 100th anniversary of Carnegie Hall. And Maestro Chico O'Farrill, that was the musical director of Latin Jazz USA, he wrote a piece for the Carnegie 100, which became now a classic, that piece that Maestro Chico O'Farrill wrote. And that was in 1991, I think. We have Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, Mongo Santa Maria, Tito Puente, well, an orchestra of 26 musicians, Gatto Barbieri. He was unbelievable. All under the direction of Maestro Chico O'Farrill. And then from there on, we've been producing Latin Jazz USA concerts, one or two every year, in Miami and in New York. That's where we have concentrated, although we have done things in Washington, in L.A., in Boston, but mostly New York and Miami. Lincoln Center, Carnegie Hall, Town Hall in Miami, Jackie Gleason Theater, James Knight Theater, Olympia, Guzman Center for the Performing Arts, downtown Miami, Artime Theater. And, you know, last year we did two concerts celebrating Candido's 91 birthday at a place, a very cute, very nice, cozy place on Calle Ocho. It's called Cuba Ocho. It's right there by the, where they play dominoes in the center of, in the heart of Little Havana. And now this year, I don't know yet if we're going to be producing our 2012 Latin Jazz USA concert. If we do it, it will be in November or December. But we are working on that. ahora vamos a cambiar el tópico. Usted tiene una producción nueva. Quiero que nos hable de esa producción, de qué se trata la producción, de sus artistas, de quién compone el elenco. Y la producción se llama Cuba.x. Cuéntenos un poquito de esta producción. Cuba.x es una obra de teatro de las más recientes que yo he escrito. Se va a estrenar el 20 de septiembre en un lugar que tiene muy buena reputación aquí en Manhattan, cerca de aquí, donde estamos hablando ahora. Se llama The Producers Club. Y está aquí, en el corazón del Theater District, del Distrito de los Teatros. Es una obra, un drama, con algunas pinceladas de comicidad que se desarrolla en una montaña cerca de la Sierra Maestra, en Cuba, en el año 2020. O sea, que es futurística. Tenemos un elenco muy bueno, un elenco de tres personas solamente. Lucio Fernández, estará con nosotros. Si no se nos raja. Raúl Bretón, un gran actor colombiano, y Ana Verónica Muñoz, una actriz que tiene una trayectoria tremenda aquí en la ciudad de Nueva York. Ese es el elenco central. Yo escribí la obra y la voy a dirigir también, la estoy dirigiendo también. Y tenemos a Arcadio Ruiz Castellano, como production designer, Frank Rodríguez, con el sonido que nos está ayudando. Y la obra nada más que va a correr por nueve funciones, desde el 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Si vemos que está respondiendo mucho el público, entonces se le van a extender más funciones. Y las personas que estén interesadas pueden entrar al website, que es cuba.x.com. para si quieren comprar tickets, hacer reservaciones. El teatro es pequeño, o sea que las personas que vayan a ir deben de ir comprando los tickets desde ahora, porque creemos que va a estar soldado, porque es un teatrico off-Broadway, no es un superteatro de 3.000 asientos. Entonces es importante que las personas interesadas, tanto en New Jersey como aquí en Nueva York, hagan sus reservaciones desde ahora. Y ahora la obra tiene temática cubana, pero ¿cualquiera de cualquier país latinoamericano puede encontrarse en esa obra? No solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Con todas estas cosas que están pasando ahora, la primavera árabe, que hemos visto como estos dictadores que parecía que iban a estar ahí para el resto de su vida, como el pueblo los ha sacado. Ahora en Siria vemos a este, que también lo van a sacar. Creemos que la obra tiene un mensaje para todo. Es un mensaje universal, aunque se desarrolla en Cuba en el año 2020, y la temática tiene que ver, claro, con el final de la tiranía de los hermanos Castro, y este general comandante que está escondido ahí en el punto X, y este investigador, agente de las Naciones Unidas de la Comisión de Derecho Humano, que es el que Lucio Fernández personifica, Adrián, se llama en la película, en la obra, lo encuentra, y no voy a contar el tema, pero es un tema muy intenso, muy interesante, y el elenco es impresionante, estos tres personajes, la interrelación entre ellos, la trama, cómo ellos la van desarrollando a través de la obra, que va a durar aproximadamente una hora y 45 minutos. También el señor Raúl, que es el protagonista de la obra con el personaje de Eulalio, Eulalio, tiene una trayectoria como actor bastante larga. Oh sí, sí, sí. Raúl Bretón, ha trabajado en todos los teatros aquí de la ciudad de Nueva York, de Colombia, además es cantante, es compositor y cantante, y tiene disco, y aquí cantó mucho, aquí en, él es de Cartagena, Colombia, lleva en Nueva York ya como 38 años, y ha hecho una carrera tremenda, también trabaja mucho en comerciales de radio, de televisión, y habla español, francés, portugués. Raúl es un tipo completo, ¿no?, como actor, al igual que Ana Verónica, Ana Verónica Muñoz, también es una actriz de una trayectoria impresionante, ha estado en más de 35 obras de teatro, en películas, creo que como 6 o 7 películas, incluyendo papeles protagónicos, que ha hecho, y ella hace el, ella está en la obra, de principio a fin, en el escenario, ella está, va a ser un trabajo muy intenso, este, y Lucio Fernández, que tenemos el gusto de estarle hablando aquí con el teléfono, el micrófono sujeto por él, quien no conoce la trayectoria de Lucio Fernández, ¿no?, como performer, como showman, como actor, como productor, y como comisionado de la ciudad de Union City, o sea, que tenemos un team, un equipo de personas, todas con una trayectoria tremenda, y por eso creemos que Cuba.x va a ser un éxito teatral, este, tenemos fe, de que, que vamos a tener mucha acogida, ¿no?, con esa obra. Y también es un team de producción muy galardonado, usted ganó el premio ACE recién, el año pasado, el año pasado, también, Ana Verónica, y Raúl, ambos ganaron el premio ACE en teatro, este año que pasó ahora, bueno, este año mismo, ¿no? Sí, sí, este año se lo entregaron. Entonces, y Arcadio, que tiene una trayectoria inmensa, también es muy galardonado, es un team completamente de primera, también, el señor Frank Rodríguez, está haciendo el diseño de sonido, ha ganado premios ACE también, así que es un team completo, galardonado, una obra de primera categoría. ¿Qué más nos puede contar de la obra? Bueno, de la obra, lo que es importante, es que la gente se embulle, y salgan, y vengan a ver teatro, no se van a decepcionar, porque a veces, uno dice, ah, voy a ver la obra, va a ser un paquetón, no me va a gustar, pero, ese Miles, que está saludándonos también, este, el perrito Miles, creemos que, la obra va a gustar mucho, este, por su temática, porque es muy actual, aunque es futurística, porque se desarrolla en el 2020, por, por el elenco, o sea, a Lucio Fernández, a Ana Verónica Muñoz, a Raúl Bretón, el, modestia aparte, yo la escribí, y ya, como la han leído mucha gente, incluyendo profesores de teatro, y eso, creemos de que, que la obra, está redondita, está completa, de principio, a fin, o sea, que, que, que la gente, no se van a defraudar, van a pasar un buen rato, y van a tener una experiencia teatral, inolvidable. Zan, it's going to be an incredible, incredible, play, and he urges everybody, to come out, as an important play, and it opens, since September 20th, the producers club, in New York City, so check it out, the website, is around the need here, you can catch the information, at the end of the show, Iván, es un placer, tenernos aquí con nosotros, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, y vamos a, a rogar de que el público venga, y sabemos que vamos a tener, mucho éxito. Rieguen la voz, Cuba.x, ahora vamos a chequear, un poquito del trabajo de Iván, y después regresamos, conmigo en el estudio. Rieguen la voz, que piensan de ese hombre, ese hombre un genio, dramaturgo, director, productor, that guy knows about everything, he's a director, he's a writer, he's a producer, he wants to hire me, to do a play, esto es una cosa fenomenal, Cuba.x, no se la pueden perder, that's going to be a great play, I'm so excited, anyway, did we talk about me yet, have we spoken about me, luciofernandez.com, thecubankid.com, talk about me, check me out, look me up in Facebook, doesn't mean I'm going to be your friend, on Facebook, but you can request my friendship, I might turn you down, but that's the, why, I got stuck, I got stuck, you know, as a host, I can get stuck once in a while, David Letterman gets stuck, Jimmy Kimmel gets stuck, Jimmy Fallon gets stuck, Why can't I get stuck? Anyway, stop talking nonsense. Tell Jay Leno that you want me in their show. Tell David Letterman you want me in his show. Tell everybody. Just watch my show. My show is the main show. Those guys, they watch my show. They copy my stuff. They steal my material. Why? Why do they steal my material? Is it that funny? She doesn't think I'm funny. The producer doesn't think I'm funny. The director doesn't think I'm funny. They just have me here because I'm willing to do it gratis. For free. Pro bono. Anyway, we're going. We gotta leave, ladies and gentlemen. Nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Check in nuestro show toda la semana. Pueden vernos en internet. La internet. Búsquenos. That's why, ladies and gentlemen. Until next time, I am your host with the most, Lucio Fernandez. Good night, everybody. Peace out, baby. Peace out, baby. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!